Solo quiero que escuches mi canción Lo que hago, lo hago con amor Soy un músico de profesión Solo un tonto cantando esta canción No quiero lo más Ni hablar de amor No salir a cambiar Ni tratarme en un brilón Por la que la tiene Ábreme en un brilón No quito que quiero es reír Mi traje se arrugó La corbata se aflojó Por pelear con ese tonto Un montón se me salió Del bar no se echaron Y mi banda no tocó Pero les cae en la esquina Toda la noche solo La gente saltó Por todo lo que hagan Si no haces del corazón Acércate a la esquina Canta nuestra canción Vamos a perder la razón Quiero bailar en la esquina con vos Quiero saltar y cantar mi canción Quiero bailar en la esquina con vos Quiero saltar y gritar Quiero bailar en la esquina con vos Quiero bailar en la esquina con vos Quiero saltar y cantar Quiero saltar y gritar Quiero bailar en la esquina con vos Quiero bailar en la esquina con vos Quiero bailar en la esquina con vos Quiero saltar y gritar Mi traje se arrugó, la corbata se aflojó Por pelear con ese tonto, un botón se me salió Del bar no se echaron y mi banda no tocó Pero les cae en la esquina toda la noche, eso no No quiero más, ni hablar de amor Y salir a caminar, esconderme en un rincón Por lo que la gente hable de mí, lo único que quiero es leer Quiero bailar en la esquina con vos Quiero saltar y cantar mi canción Quiero saltar y cantar mi canción Quiero saltar y cantar mi canción